que punto con las manos arriba monja hei, me entienden habla un poquito me entienden que tu dices sacala cartera pa afuera muñeca yo no entienden nada de lo que te hablan me entienden si me uple me siento ¿Qué, qué, qué? ¿Aha? ¿Un poco español? Habla un poco español ¡Hai! 0 puntos penalizados en 34.07 ¡Gracias por ver el video!